Pero bueno, hago lo nuestro. Quiero empezar con una frase que le he ido reiteradamente esta mañana, que me encantó, me causa mucha gracia, pero tiene mucho que ver. Veo gente muerta, ¿te acordás de ese sentido? Sí, claro. Veo gente muerta. ¿Por qué veo gente muerta? A ver. Mirá, en la vida política hay como tres estadios de trabajo, ¿no? El público, el que conocemos todos, el que vemos todos los días, a través de los medios, las declaraciones, la que se trata de esta historia. El privado, que tiene que ver con la actividad que se hace fuera de la mirada pública. Y hay uno aún más privado que este, que podríamos denominarlo como el conspirativo, que son prácticas frecuentes en la vida política. Totalmente. Hoy, aquí. Totalmente. Y la van a negar toda la vida y totalmente siempre va a ser verdad. Bueno, ahora te voy a recordar unas cosas porque, de verdad, creo que hay gente que con los años ha perdido la memoria. Sí. Eso le pasa. A ver, ayer se produjo una cosa que a mucha gente le llamó la atención, ¿no? Que fue la solicitud de una reunión de parte del doctor Julio María Sanguinetti a los dos líderes del Partido Nacional, para plantearse la posibilidad de trabajar hacia un acuerdo, de una alianza, una concertación, sábelo tú, usted como quiera. Algo que por otro lado no ha sido nuevo entre el lado y el otro lado. Toda la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Qué era el 3 y 2, por ejemplo? Claro, el pacto del Chinchulín. El pacto del Chinchulín. Sí, o que era los repartos de ministerios, o sea, a partir de acuerdos. Simplemente el último acontecimiento que podemos recordar, así para los más jóvenes, fue el reparto que hubo en el año 2000, digamos, cuando ganó el doctor Valle con el ballotage, con el apoyo del Partido Nacional. Recordemos que Valle fue el segundo más votado en esa elección. El primero fue el Frente Amplio. El segundo fue más votado, pero con el apoyo del Partido Nacional logró la presidencia en la segunda vuelta y allí hubo que repartir con ministerios, con el Partido Nacional. Bueno, tal es así, Carlos, que se ganaron el mote de rosaditos ambos. Bueno, claro, pero sí, seguro. Pero bueno, motes... Bueno, no. Al trocho y mocho para la buena tarde. Desde luego, desde luego. Yo creo que ayer el que cometió un gravísimo error, y lo digo sinceramente, después de pensarlo mucho, fue Luis Lacalle. A ver, porque ¿qué pasa con esto? Yo leo hoy que mucha gente dice que Sanguinetti se posicionó correctamente, que salió triunfador de esto, puede ser, no sé. Sanguinetti en un sistema, en una estructura política que no se caracteriza precisamente por tener demasiados intelectuales. Bueno, Sanguinetti podría ser considerado un intelectual, un pensador, ¿no? Es un tipo estudioso, pero es como, dicho sin ninguna vergüenza, te voy a decir, es como el maquiavelo moderno, Sanguinetti, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, es nuestro propio maquiavelo, digamos así, ¿no? Un tipo que ha estado en todas las instancias. Desde aquella época con Bordaberri, de la que nadie quería acordarse, ante la dictadura, cuando promulgó la Ley de Educación General, que liquidó las autonomías universitarias y la autonomía de la enseñanza secundaria, o que pretendía, mejor dicho, liquidar la autonomía universitaria, y las autonomías de los centros de educación, generó todo aquel movimiento, ¿se acuerdan ustedes? Que había hasta el liceo de la calle, ¿no? Sí, sí, claro. Hubo una huelga larguísima, ¿no? Sí. Que fue durísimamente cuestionada, para no citar a la izquierda entonces, por Wilson Ferrialdonate. Wilson Ferrialdonate fue un durísimo crítico de esa ley de educación general promulgada por el doctor Julio María Sanguinetti. Los primeros días, creo que si no me equivoco fue el 5 de enero, mirá qué día, previo a Reyes, qué regalo de Reyes, de 1973, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en realidad Sanguinetti sacó de escena a la calle que hoy es el líder más popular de la oposición. Eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí. El Partido Nacional está colocado en segundo lugar, va ahí con una diferencia que va más o menos de acuerdo a la encuestadora, pero está cerca del Frente Amplio. Y dentro del Partido Nacional, el líder con mayor intención de voto es Luis Alberto Lacalle. Perdón, Luis Lacalle Pou. Digámoslo correctamente. Se llama Luis Alberto. Sí, Luis Alberto Lacalle Pou. Lacalle Pou. De todas maneras, la jugada de Sanguinetti fue muy interesante porque se posicionó él en el centro de la escena. Se posiciona él como líder de un partido que va para atrás. En realidad, el Partido Colorado camina a tener menos votos que el Partido Independiente. Es eso lo que están mostrando las encuestas, porque en realidad, como es un partido que no tiene ninguna posibilidad y no ha decidido, y yo creo que esto viene ocurriendo hace bastante tiempo, el voto útil va a pesar mucho en estas elecciones, el Partido Nacional va a tener poco, poco porcentaje de votos, muy poco, menos de lo que ha tenido hasta ahora. El Partido Colorado. El Partido Colorado, sí, dije mal, ¿no? El Partido Colorado va a tener menos votos de lo que ha tenido hasta ahora. Sanguinetti se posiciona en el centro como el hombre que va a instrumentar, digamos, esta alianza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de la alianza? Desplazar al Frente Amplio es el único sentido que tiene. O sea, hacer una alianza para desplazar a otro, a mí me parece muy pobre como concepción política, digamos, porque en realidad yo lo que quisiera escuchar de esa alianza es lo que proponen para convencer a los votantes de que van a ser mejores de lo que están. Me parece que eso es lo que queremos los votantes, saber que los tipos que están ahí te van a decir, bueno, mire, nosotros estamos en desacuerdo con esto, pero vamos a hacer esta otra historia, ¿no? Ahora, este país ha vivido de esta historia de hacer siempre acuerdos por la negativa, no por la positiva, ¿no? Y yo quiero recordar algunas cosas, porque en realidad me parece que Luis Lacalle se olvidó que el mayor enemigo que tuvo su padre cuando dejó la presidencia fue precisamente Julio María Sanguinetti. Esto lo saben las redacciones de todo lo medio de la época, porque Sanguinetti fue el que motorizó toda la denuncia contra Luis Lacalle, la denuncia por presuntos actos de corrupción. Eran las que llegaban a las redacciones de la época, ¿no? Eran los que llamaban por teléfono para decir pasa tal cosa, ¿no? O hay tal asunto. De hecho, el primer ministro, lo pongo entre comillas, de Julio María Sanguinetti fue Alberto Volonté, que tenía un fuerte enfrentamiento con la calle, ¿no? Por el control del Partido Nacional. La calle no la pasó bien en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, ¿no? Incluso, si me voy más atrás, tampoco tenía buenas relaciones con Sanguinetti y Jorge Valle. Recordemos lo que pasó en las elecciones del 79, cuando en una vuelta Valle le había hecho favores, antes había votado determinado candidato, esperaba que después de las elecciones internas lo votaran a él y Sanguinetti terminó apoyando a otro tarigo, ¿no? Y ahí surgió aquella famosa frase de Valle, fue como si me arrancaran un brazo. Y a partir de allí, más allá de las declaraciones públicas, pues esto también lo sabemos todos los periodistas, la enemistad entre Valle y Sanguinetti fue una cosa creciente. Es decir, Valle cobró muchas cuentas pendientes, muchísimas cuentas pendientes. Ahora, en este marco, en este marco, ¿no? Hablamos de propuestas y hablamos de lo que podría surgir de aquí. Yo recuerdo en tiempos recientes es que el doctor Sanguinetti calificó de fascista a los dirigentes de la enseñanza, ¿no? Sin embargo, en su libro La agonía en una democracia minimizó el papel y la actuación de verdaderas bandas fascistas como la HUB o los Ecuadorianos a muerte, ¿no? Lo dice claramente. Sobre la HUB, en la página 201, dice que no se puede calificar de fascista o no de fascista, que nunca mostrará un apoyo económico importante y se diluirá rápidamente. Sí, rápidamente, pero que lo vivió en aquellos años no será rápido, ¿no? Claro. Sobre la HUB en la muerte, en la página 213 de ese mismo libro, dice que esta organización nunca asumirá personería. No sabemos qué tipo de personería debería tenerse. Ni se encontrarán pruebas de su existencia. No, la mejor prueba la tuvo él porque a él se lo contó el propio Barricio, que fue el que denunció este tema ante el dirigente Tupamaro, fue Julio María Sanguinetti, a conventuales donde hubo esa reunión con otros dirigentes políticos y allí Barricio le dijo a Sanguinetti lo que pasaba. ¿Y cuál era el papel de Miguel Sofía, por ejemplo, en los cuadrones de la muerte, no? Pero resulta que luego Sanguinetti le otorgó radios a Miguel Sofía. Sí, claro. O sea, suena raro esto, ¿no? Suena raro también esta calificación cuando Sanguinetti tiene una forma de calificar la democracia para un lado, pero se olvida, por ejemplo, que en 1984 hubo elecciones con muchos presos políticos, 500, 600, no tengo la cifra precisa de presos políticos, que estaban allá en libertad, con diarios y publicaciones clausuradas en forma permanente, pero sobre todo con quienes deberían ser sus dos mayores contendientes en las elecciones, como Wilson Ferraltunate, que estaba preso en Trinidad, y Libra del Sereñi que estaba proscripto y Sanguinetti aceptó participar de esa elección. Con todo ese mecanismo, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas de recordarla porque me parece que en esta historia hay mucha gente que ha perdido la memoria porque solamente le interesa el aquí y ahora. Pero el problema es que nuestro presente está signado por nuestro pasado. Sí. Entonces yo veo a un doctor Sanguinetti que intenta salvar lo que queda de su partido político que él tuvo mucho que ver para llevarlo a esta situación. Él también tuvo mucho que ver en el Estado Actual. Hay gente que se olvida que Wilson-Sanabria era la mano derecha de Sanguinetti. Eso él podría contarlo como quiera en cualquier parte del país, menos en Maldonado. Porque en Maldonado sabemos todos cómo era la relación Sanguinetti-Wilson-Sanabria, ¿no? Pero bueno, se desembarazó rápidamente Ernesto Laguare también que después terminó procesado. Sí, también. O sea, esa historia ya uno la vio. Entonces, vamos a hablar de una coalición, sí, ¿con quién? Yo creo que esta fue una mala compañía, fue una mala decisión de Luis Lacalle aceptar esto porque en realidad quedó mal posicionado, salió de la escena política, pero no en buena compañía. Lo digo honestamente, es lo que pienso. Yo creo que Sanguinetti ha sido un tipo muy nefasto para la política uruguaya. Con todo el respeto que le puedo tener intelectualmente, pero creo que ha sido muy nefasto para la política uruguaya y no de ahora. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Sí, sí. Bueno, clarito, Carlos, lo vamos a seguir porque, bueno, igual de todas maneras parecen querer conformar la alianza y esto puede dar evidentemente para muchos más comentarios. Daniel, no necesitan esta reunión para conformar la alianza. basta, la calle está llevando adelante una estrategia de captar dirigentes por todos lados, ¿no? De hecho, lo está haciendo, digamos, él no le cerró la puerta a nadie. Ahora, basta con que si efectivamente, lo van a tener que hacer, el Frente Amplio también tiene que salir a hacer acuerdos, a dar votos, el Partido Nacional lo tiene que hacer también, ¿no? Ahora, el acuerdo se va a hacer después de que gane, es decir, y como lo han hecho hasta ahora y se repartirán lo que haya para gobernar, así lo hicieron hasta ahora. Bueno, las sigamos mañana, Carlos, un abrazo. Un abrazo grande, un saludo grande hasta mañana. Cuidate hasta mañana.